A esta hora en Bien Dateado, muy relacionadas con el tema de informática, de sistemas. ¿Qué tal Cami? Hay un proyecto bastante lindo que nos llegó acá a Bien Dateado y es uno que tiene que ver con las escuelas digitales campesinas. Mire, ahí aprenden el manejo informático, manejo de redes e inclusive manejo de internet. Liliana es una de las beneficiarias de este proyecto y esta es su historia. Liliana es una mujer emprendedora, luchadora, estudiosa, líder, trabajadora. A raíz de que precisamente me gusta estudiar y aprender cosas nuevas, cuando inició la idea de mi proyecto de salchicha de gallina criolla, entonces a raíz de esto pues yo tengo que mirar cómo voy a poner a funcionar esa idea. Entonces pues por cuestión de que le dicen a uno que por Google y que por WhatsApp, que por otros medios uno puede conseguir información. Entonces pues así fue como a esa época llegaron las escuelas digitales acá a Manta, por la Fundación Nacional Cultural Popular. Ingresamos 20 personas y pues al principio fue un poquito difícil el tema de ponerse uno al día y al corriente de estos temas. Acción Cultural Popular es una organización nacida en 1947 de la mano de la iglesia y es reconocida a nivel mundial por la célebre Radio Zutatensa, que fue el primer sistema de educación a distancia para campesinos. Gracias a las escuelas digitales he adquirido bastante conocimiento, me puedo desarrollar como persona y mejorar también la idea de negocio. Los campesinos lo primero que aprenden es a crear esa identidad digital a través de la alfabetización digital en distintos niveles. Entonces tenemos temas como liderazgo, asociatividad y emprendimiento, tenemos temas de proyecto de vida para jóvenes rurales, tenemos temas productivos también a través de huerta casera, de pesca responsable, de protección del cangrejo negro. Entonces las temáticas son muy diversas. Ofrecer el producto obviamente es muy, muy diferente. Ya con las redes sociales y con el hecho de poder uno exponerlo a otras personas ya lejos de nuestro municipio, se vuelve una idea mucho mejor. El tipo de educación que ellos manejan es precisamente eso. No tienen en cuenta si sabes o no sabes. Escuelas Digitales Campesinas está presente en Antioquia, en Boyacá, en Caquetá, en Cauca, Chocó, Guajira, Cundinamarca, en Valle del Cauca y vamos a desarrollar proyectos también este año en Nariño. ACPO puede ser contactada por distintos medios. Desde nuestro teléfono fijo al 031-282-8582 pueden entrar a la página web de ACPO que es fundacionacpo.org nos pueden también contactar a la alcaldía local para consultar si en esa alcaldía se está desarrollando, si en ese municipio se está desarrollando escuelas digitales campesinas. Pueden entrar a la página de escuelasdigitalescampesinas.org que también cada persona no solo necesita esperar a que escuelas digitales estén en su territorio, sino que nosotros promovemos también la formación a distancia con todo nuestro acompañamiento. ¿Cómo me veo a futuro? Tener mi empresa ya como tal, poder brindar un producto constante y tener mayores conocimientos y mejores oportunidades en el comercio. Escuelas digitales campesinas que potencializan los emprendimientos de nuestros campesinos, muy importante, lo pueden adquirir de manera virtual y también presencial.